Bueno y en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente de la república Eduardo Frei Montalva la biblioteca del congreso nacional ha presentado este lunes un nuevo tomo de la serie presidentes que repasa la trayectoria del líder de la franja desde su esfera más íntima. Antonio Ruiz nos cuenta más. 32 años se cumplen este miércoles de la muerte del ex presidente de la república Eduardo Frei Montalva. Este domingo su familia conmemoró la fecha de su partida y ahora el congreso nacional lo homenajeó con una publicación sobre su vida y obra presentada en el salón de honor de la sede en Santiago el mismo lugar donde asumió como mandatario en noviembre del 64 y nueve años después como presidente del senado. Hoy regreso a esta casa gracias a este excelente trabajo que ha realizado la biblioteca del congreso nacional. Entre los asistentes Enrique Kraus Urrusque y Andrés Saldívar Larraín quienes con apenas 27 y 36 años fueron ministros del gobierno de Frei Montalva hace ya casi medio siglo. Primero nos nombraron subsecretarios y luego fuimos promovidos el primero de ellos Andrés porque era el mejor alumno del curso y a los ministerios de economía y de hacienda. Frei tuvo la habilidad y la inteligencia de mezclar la juventud con la experiencia. Me nombró ministro de economía después de hacienda. Fui biminestro. Fui bien en la irresponsabilidad que llevó a cabo el presidente. Frei Montalva que desde la presidencia impulsó la reforma agraria, la chilinización del cobre, el ministerio de vivienda. Parte del contenido de este libro todo conocido de primera fuente por estos dos cercanos colaboradores del expresidente a quienes marcó. Si incluso con ellos tenía la confianza de irse a pie hasta su casa. Yo salía del ministerio de hacienda, pasaba al frente, nos encontrábamos como a 7, 8 de la tarde y nos íbamos caminando por la Alameda hasta Hindenburg en la calle de Salvador. Eran 20, 60 cuadras. Y lo hacía para conversar. Yo tuve un padre biológico, un padre que quise mucho, pero también tuve un padre político. Creo que en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo, el gran pedagogo de la política chilena ha sido Eduardo Frei Montalva. Sus discursos, obras y el legado de su gobierno, además de fotos inéditas, se encuentran en este libro. Haber presidido la Cámara de Diputados o el Senado, además de haber sido presidente de Chile, es el requisito no menor para ser parte de esta serie bautizada Presidentes. Colección que ya completan Arturo, Alessandri Palma, Salvador Allende y ahora Frei Montalva. A 32 años de su muerte y a medio siglo de su histórico triunfo electoral, que lo transformó en presidente de Chile.